Y Arauz, Arauz está embalado, le toma la palabra y va con todo en la denuncia contra Herbas. También hay asuntos pendientes ahí, mis queridos amigos, nosotros se lo contamos. El candidato vicepresidente Andrés Arauz presentó una denuncia contra Javier Herbas por presuntamente tener empresas en paraísos fiscales incumpliendo requisitos para postularse. A propósito, no me apuesto, mañana póngame las actividades por favor, quiero hablar, quiero presentar las actividades, me gusta, me gusta poner las actividades en la tarde por favor. Herbas que en un video dice que está punteando las encuestas en Cuenca, dice que todos los cuencanos van a votar por Javier Herbas. La denuncia surge a raíz de la publicación de documentos que según Arauz demuestran que Herbas tiene capitales en paraísos fiscales. Así cumpliría los requisitos para postularse a las elecciones populares. Perdón, incumpliría, pero lo calificaron, lo calificó el CNE. Previo a esta denuncia, el Tribunal Contencioso Electoral desestimó un recurso de la ERC contra Herbas, alegando que faltaban pruebas, mientras que el Consejo Nacional Electoral negó la objeción sin ofrecer mayores explicaciones. Simplemente dijo, esto no está así, esto no es como ustedes creen, el señor puede ser candidato. Sin embargo, Arauz ha presentado un documento que señala la existencia de estas empresas offshore, de Herbas en Panamá, lo cual lo inhabilitaría para postularse a las elecciones anticipadas de agosto, según lo estipulado en el Código de la Democracia. Y Arauz lo puso en sus redes, ¿no? Herbas tiene capitales en paraísos fiscales, el Ecuador ya tuvo que pasar una vergüenza mundial con Lazo. Por la ley del pacto ético, Herbas no puede ser candidato. Ojo, que eso es verdad. La gente se le dijo, se le avisó con Lazo, luego salió Pandora Papers y luego todo se vino abajo. Hay que tener mucho cuidado. Eso no quiere decir que Javier no tenga el derecho de defenderse. Javier, te hago la invitación públicamente porque ya hemos querido hablar con tus asesores, con tu personal que maneja la agenda. Nos tienen ahí peloteados. Está bien, Javier, yo no voy a discutir. Producción, por favor, también a Andrés Arauz. Invitamos a Andrés Arauz. Siempre la secretaria nos dice, ya mismo, ya mismo, no hay, no está dando entrevistas. Por favor, Javier, usted es candidato. ¿Cómo va a decir que no va a dar entrevistas? Tiene que dar entrevistas. No es obligación tampoco, no es obligación. Acá nada es obligación. Y con Arauz también, ¿no? Yo tengo anécdotas muy simpáticas con Arauz y con Luisa, que a los dos yo los he entrevistado mucho antes de que sean candidatos. Con Arauz, yo tengo hasta el número de Arauz. Aquí tengo el teléfono. Y yo decía, Andrés, no me mientas otra vez. Andrés, pide la palabra de entrevista. Sí, yo tenía el número personal. ¿Por qué? Porque yo conversé con él hace tiempo con el tema de la oralización. Cuando de pronto, ¡pum, candidato! Yo hice loco. Y con Luisa lo mismo. Con Luisa hasta se asustó. ¿Se acuerdan de la entrevista que vimos? ¿Qué dice, no, Luisa? Ay, Nelson, dice, cuando conversábamos así nomás salían mejor las cosas. Pero bueno, ojalá que se acuerden de mí cuando ganen la presidencia. Ganan la presidencia y se olvidan del gordo. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Y por supuesto, porque no solamente estamos en Guayaquil, estamos en Quito, 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 Quito. Pilas, Casa Toledo. Y también tenemos entradas en casatoledo.com.es. El 8 de julio. Compra ya. Compra con tiempo. Stand up. En Quito. Compra las entradas. Y apoya el arte y el talento. Y apoya el arte.